Ya faltan muy pocos días para los Óscares y déjame contarte que los 5,586 miembros de la Academia votarán por primera vez de manera electrónica y 176 se unen a esta crítica de la Academia y entre ellos destaca el fabuloso actor mexicano Demian Bichir y la guapa Jessica Chestein. Ella no es mexicana pero también es guapa y talentosa. Seguimos con más información, no te muevas. Y como seguimos en el mes del amor y la amistad, no está por demás recordar esta película que te quiero recomendar mucho porque te va a poner la piel chinita de lo linda y lo romántica que es. Así es que también te recomiendo que la veas con tu chico o chica. Y si estás soltero o buscas novio, no sé, quizás te pueda deprimir un poquito porque es mucho, mucho amor. Esta película se estrenó en 2004 dirigida por Nick Casaberes y protagonizada por dos guapísimos y talentosos, Ryan Gosling y Rachel McAdams. Definitivamente la tienes que ver de notebook o diario de una pasión. Pero mientras te dejo con otras sugerencias de cine en casa. Arrancamos las opciones para ver cine en casa con el efecto mariposa. Un joven bloquea recuerdos dolorosos de los acontecimientos significativos de su vida. A medida que crece, encuentra una manera de revivir estos recuerdos perdidos y una manera sobrenatural para alterarlos y alterar también el rumbo de su vida. Es protagonizada por Aston Kutcher. Continuamos con Después de Lucía, cinta que llevó a su director, el mexicano Michel Franco, a ganar en Cannes el premio Una Cierta Mirada. Alejandra y su padre Roberto se acaban de mudar a la ciudad. ¿Está recibiendo atención psicológica? Estaba, pero ya no. Ella es nueva en la escuela. Él tiene un nuevo trabajo. Comenzar de nuevo es a veces complicado cuando se ha dejado mucho detrás. Y cerramos con El precio de la codicia. Una financiera gana billones de dólares vendiendo paquetes de inversión de alto riesgo, ignorando las frecuentes señales de advertencia de inestabilidad del mercado. Una noche, Peter Sullivan descubre que los niveles de riesgo han traspasado las barreras y están al borde del desastre. En una reunión en mitad de la noche con ejecutivos de la firma, luchan dos opciones. Ver la compañía desmoronarse junto con el resto de Wall Street o apurarse y ser los primeros en vender sus activos a punto de desaparecer. Cinemás te regala el DVD del precio de la codicia. Lo único que tienes que hacer es enviarnos un correo a cinemás.com.mx donde nos menciones el nombre de tres actores que participen en este filme. Sede los primeros y ya ganaste. Producción de Cinemás y yo queremos mostrarte que hasta el mejor cazador se eleva la liebre. Y en este caso se trata de James Cameron con esta magnífica, emblemática, única película en la historia del cine. Además, súper taquillera que rompió los esquemas. Avatar. Nosotros detectamos este detallito y aquí te lo presentamos. En esta ocasión escogimos un error de continuidad en Avatar del 2009, dirigida por James Cameron, un infante de marina parapléjico, es enviado a la luna Pandora en una misión única. Este se debate entre seguir sus órdenes y proteger un mundo con seres extraordinarios que lo hace sentir como si fuera su hogar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahora miren esta escena donde el coronel Miles le platica a Jake su malvado plan. ¿Vieron el error? Lo sabía. Aquí va una vez más. Aquí vemos las manos de Jake sobre la mesa. Y enseguida, están en su silla de ruedas. Ahora sí lo vieron, ¿verdad? Avatar fue una de las cintas más exitosas del 2009. Ganó tres premios Oscar y 56 premios más. Contó con un presupuesto estimado de 237 millones de dólares. y recaudó más de 760 millones a nivel mundial. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! De lo que quisieras que te mencionáramos y nos puedes escribir en el fanpage del Facebook, además si te conviertes en seguidor te vamos a regalar boletos para ir al cine gratis o también me puedes escribir a través de mi Twitter y ahí yo te voy a estar contestando todas las dudas que tengas, el chiste es que nos ayudemos los dos. Nos vemos la próxima semana en punto de las 21 horas y no te pierdas las repeticiones por si se te barrió algún detallito, soy Mariana Solleiro y desde Cinépolis la capital del cine, ¡adiós! ¡Gracias!